Por su parte, la ultraderechista, Marín Le Pen, se dispondrá a seguir en el control de sus votos en un recinto cerrado. La Líder Petro Internacional, con menos opción, según los sondeos, se descartó con un foro en el que ingresaría únicamente un círculo íntimo. No más de mil o dos mil 500 personas podrían entrar. Le Pen fue al pueblo de Tena de Bord, cerca a la ciudad de Tens, a visitar su... ¡Claro! ¡Le gusta! ¡Susu! 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 ¡Ven un poquito! Política exterior bastante agresiva, en gran parte motivado, porque el presidente o la presidenta de la república tiene competencias para dirigirla. Tiene además armas nucleares, para que es un país que tiene poder nuclear. Con lo cual, la política internacional puede virar hacia un escenario estadista, si ustedes quieren, casi de guerra fría. Y bueno, Le Pen se ha mostrado muy partidaria de Vladimir Putin. Estuvo hace breves momentos con él hace un mes. Y por otro lado, pues, Macron sí que parece que apuesta más por el mercado, por la apertura de fronteras. Apoya lo ríosamente. El Z, el tratado de libre cobertura. Entre el avión de los juegas. Realizamos esta actualización de noticias. No sé si antes recordarles que estamos atentos a todo lo que ocurre en Francia, alrededor de este proceso electoral. Cobertura NTN24. Vamos a estar llevándoles las incidencias de este proceso. Y además, los discursos de guardarse por parte de los candidatos en esta jornada que avanza en nuestro continente. Más allá del mediodía, comenzarían a conocerse los resultados. Síganos a través de NTN24. Gracias por estar aquí. Gracias.